¿Cuántas moléculas hay en 65 gramos de hidrógeno? Y como es el hidrógeno que es sustancia, deberemos asumir que es el hidrógeno molecular H2. Pues porque nos están pidiendo el número de moléculas. Establecido esto, vamos a resolver este escenario específico por dos técnicas. Factor de conversión químico y técnica algebraica. Dicho esto, vamos a ejecutar primero el factor de conversión químico al ser la técnica clásica que aconsejan los textos de química modernos. Así que comencemos. Vamos a anotar el dato que nos dan, 65 gramos. Hasta este punto correspondería a un dato de factor de conversión físico. Lo que lo hace químico es asociarlo a la identidad de sustancia, hidrógeno, que simbolizamos como H2. En este punto, vamos a convertir de masa en gramos a cantidad de sustancia en moles. Para ello, entonces, gramo que divide de hidrógeno, mol de hidrógeno que multiplica. Mol va a llevar la unidad por definición y debemos preguntarnos cuántos gramos hay en una mol de dicha sustancia. El resultado de eso es, de hecho, la masa molar. Por lo tanto, debemos calcular la masa molar del hidrógeno, que no es particularmente complicada. Es simplemente dos veces el peso atómico del hidrógeno multiplicado por la constante de masa molar. Es decir, 2.02 gramos sobre mol. En esto, el mol lleva la unidad, como nos lo dice el factor de conversión químico, y la masa en gramos va a estar asociada al 2.02. Ahora, ya que lo tenemos en moles, podemos convertir de moles a molécula. Estableciendo que en un mol hay la constante de Avogadro, 6.022 por 10 elevado a la 23, molécula de hidrógeno. En este punto, procedemos a cancelar gramos, moles. La unidad que queda es molécula de hidrógeno, que es lo que pretendemos calcular. Así que, dimensionalmente, tiene sentido. Lo único que quedaría es operar a dos cifras significativas, porque el único dato verdadero son los 65 gramos del hidrógeno. Todo lo demás se asume como constantes. Entonces, 65 por 6.022 por 10 elevado a la 23, modo a la derecha, sobre 2.02. Los unos se ignoran. El resultado va a ser de 1.9 por 10 a la 25. Moleculas de hidrógeno. Ahora, vamos a proceder a resolver este mismo escenario empleando la técnica algebraica. Lo primero que necesitamos es la tercera ley de Avogadro. Número de moléculas es igual al número de Avogadro por la cantidad de sustancia en moles. Pero, como están dando la masa en gramos, lo que vamos a hacer es reescribir esta expresión empleando una segunda definición, que es la definición de masa molar. Cuando despejamos cantidad de sustancia en la definición de masa molar, sabemos que cantidad de sustancia es igual al cociente entre la masa y la masa molar. Por lo tanto, podemos reescribir la fórmula, solo que en lugar de cantidad de sustancia escribimos el cociente masa sobre masa molar, con lo cual obtenemos el teorema para resolver este escenario. Lo único que quedaría es darle identidad a la sustancia, que en este caso es hidrógeno. Y comenzará a reemplazar el número de Avogadro, 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades estándar de 1 sobre mole. Multiplicado por la masa dada de la sustancia, o sea 65 gramos, sobre la masa molar de la sustancia, 2.02 gramos sobre mole. En el análisis dimensional, gramos que multiplica y divide, mol que divide y divide a una división, se cancelan. El resultado queda adimensional, justo lo que se espera del parámetro número de entidades, en este caso número de moléculas. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Que sería básicamente lo mismo que en el ejercicio anterior, 6.022 por 10 elevado a la 23 multiplicado por 65 dividido 2.02. Así que el resultado es el mismo pero con un manejo dimensional un poco diferente. Ya que según las reglas de estas expresiones en ecuaciones, los números de entidades van sin unidades. Así que la solución en ambos casos es 1.9 por 10 a la 25 moléculas de hidrógeno. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre teoría atómica clásica. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.